Hola, buenos días a todos. Me llamo Pedro Santos. No sé si habéis visto mi bio en la página web de WordPress Marbella. Soy administrador de sistemas, entre otras cosas que hago. Responsable de soporte técnico de la empresa de hosting, hotfusion.com. Y bueno, pues WordPress es una de las cositas que a mí más me gusta. Roberto me pidió que hiciera una ponencia tipo introducción básica. Porque sabíamos que iban a venir muchas personas que no tienen mucho o no han tenido sus primeros contactos con WordPress. Y entonces va más dedicado a hacer un recorrido de lo que es WordPress, para qué sirve, para qué podemos utilizarlo, quién lo utiliza. Qué posibilidades tiene. Y bueno, entiendo que los que estéis ya más metidos en el tema, pues bueno, quizás os quede la ponencia un poquito corta o simple. Pero bueno, a lo mejor hay algún tip o alguna cosita que os guste, ¿no? También quiero dar las gracias a todos los que habéis participado en la entrega de Alimento Solidario. Ha venido el coordinador, que es Carlos Torres, no sé si está por aquí. Podéis hablar con él, si os queréis saber más del trabajo que están haciendo. Y tenéis más información en su página web, que es bancosol.com. Podéis ver qué cosas organizan, qué quiere involucrarse, qué quiere hacer algún donativo. Pues ahí lo tenéis a vuestra disposición. Bueno, WordPress. Antes de empezar a contar qué es un poquito, qué es WordPress y para qué podemos utilizarlo, vamos a contar un poquito, pues, cómo nace, ¿no? Bueno, la primera versión de WordPress fue el 27 de mayo del 2003, y por lo cual ahora, pues, en un par de días se celebra el primer aniversario, o sea, el décimo aniversario. Y, bueno, pues, sus creadores son Matt Mullenberg y Mike Little. Matt Mullenberg, pues, bueno, era un chiquito, sigue siendo un chiquito bastante joven, que, bueno, empezó un día, empezó a subir fotos a lo que era B2 Cafe Lock, que es el predecesor de WordPress, y, bueno, pues, empezó a participar en el proyecto, haciendo algunas correcciones de lenguaje, aportando un poquito de código, y, bueno, pues, en definitiva se unió con Mike Little y lanzaron WordPress. WordPress, hasta el día de hoy, pues, 10 años, ¿no? Es open source, o sea, código abierto, software libre, cualquiera puede participar, cualquiera puede modificar, está abierto para todos. Y, bueno, nos tienen prometido de que siempre va a ser así, ¿no? Que siempre va a ser gratuito y al alcance de todo el mundo. Pero, ¿qué es WordPress? ¿Vale? Siempre dicen, no, WordPress es un sistema de blog. Bueno, sí, es un sistema de blog, como puede ser una tienda online, como puede ser una web de contenidos de cursos, con sus membresías. O sea, prácticamente con WordPress podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Es un CMS, Content Management System, en inglés, lo que he traducido al español, pues, sería más o menos un sistema de gestión de contenido. Es decir, WordPress, básicamente, tiene dos partes. Una, la que vemos, lo que es la página web, y otra, una parte interna, que es una administración. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a hacer la gestión del contenido. Vamos a poder subir un vídeo, una foto, poner los textos. Antiguamente, o bueno, antiguamente, también actualmente, siempre necesitamos, cuando tenemos una página web, pues, llamamos al programador, diseñador, oye, cámbiame la foto, que es un vídeo que he publicado, no sé qué, no cuánto, bueno, depende del tiempo que tenga el programador, diseñador, pues, así lo tenemos. Ahora no, con estos tipos de sistemas CMS, pues, tú mismo, en un momento dado, pues, te coges tu vídeo de YouTube, embebes el código dentro de WordPress y tienes tu vídeo, o tu foto, tu galería, ¿vale? Es una plataforma para crear páginas web. Cualquiera puede crear una página web con WordPress, básicamente cuestión de minutos, ¿no? Es ideal, pues, para blogueros, diseñadores, programadores, emprendedores, cualquier persona que, vamos, prácticamente quiera contar algo al mundo. No solamente es para hacer páginas corporativas, sino, bueno, pues, tú tienes tu bitácora y tú quieres ir contando tus experiencias o tus cosas, ¿no? Yo qué sé, si eres... a ti te gusta, por ejemplo, baile flamenco, ¿no? Pues, bueno, pues, tú puedes contar tus cosas de baile flamenco, ¿no? Seguramente habrá mucha gente que, aunque pensemos, no, no, es que a mí no... Seguramente no va a tener audiencias, ¿por qué no, no? En Internet y en el mundo hay personas de todos los colores y de todos los gustos. Y seguramente muchos proyectos que en un principio parecían que no iban a tirar adelante, pues, resulta que van bien. Yo puedo contar una experiencia de un cliente que empezó con un pequeño forito, ¿sabes? Entonces, de temas de pesca, de pesca del VAS, y estamos hablando ya de una comunidad de más de 18.000 usuarios activos, además, ¿no? Eso en un crecimiento espectacular que hace prácticamente un año, ¿no? A mí no me gusta el VAS, pero resulta que le gusta un montón de gente, ¿no? Entonces, más o menos esa es la dinámica. Pero, ¿para quién es WordPress? Es válido para mí, yo que escribo de esto, yo que quiero montar de esto. WordPress prácticamente es para todo aquel que quiera tener una página web sin necesidad de conocimientos de diseño o de programación. Destaca principalmente por su fácil curva de aprendizaje. O sea, una vez nosotros tenemos nuestro WordPress funcionando, prácticamente sin ayuda de nadie, empezamos a trastear y veremos que es muy fácil, por las herramientas que incluye, crear páginas web muy simples hasta crear sistemas bastante complejos, ¿no? Como puede ser, pues, una tienda online, un periódico o cualquier cosa que no se nos ocurra, ¿no? Prácticamente el límite está en la imaginación, ¿vale? Pero con WordPress podemos prácticamente hacer casi todo. WordPress está formado en una inmensa comunidad libre. Tienes en WordPress.org, pues, tenéis foros, tenéis código, desarrolladores, desarrolladores, podéis consultar, tenéis actualmente creo que son 25.000 plugins disponibles, otro tanto de plantillas gratuitas. Para los que no sepáis lo que es un plugin, un plugin, digamos, que es como cuando te compras un coche y tú dices, bueno, pues, quiero que tenga las balunas eléctricos, área acondicionado, calefactor lumbar, son los extras, serían lo que son los extras. Serían unos pequeños programas que instalamos muy fácilmente con un solo clic y configurarlos también depende de cuál, pero son bastante fáciles de configurar para crear un sistema complejo, ¿vale? Empezamos con un sistema básico y luego instalamos un plugin, pues, depende para qué, hacer qué, ¿ok? Plugins hay, lo que digo, 25.000 en el repositorio y hay de todo tipo. Para cualquier cosa que se te ocurra, hay media docena. Es importante saber buscar, saber identificar y seleccionar qué tipo de plugin vamos a utilizar, si nos es válido o no, ¿no? Entonces, también un poco de prueba-error, ¿vale? Hasta que vamos encontrando lo que nosotros queremos. Libros, webs especializadas y muchísimas cosas más que podemos encontrar en repositorios y en internet. ¿Quién usa WordPress? Bueno, pues, aquí tenemos una serie de páginas, New York Times, el periódico americano, bien potente. Pues, podemos, con esto ya podemos ver que, bueno, que WordPress es capaz de soportar caña, ¿no? Porque New York Times tiene visitas a nivel internacional y una barbaridad y, bueno, el sistema es capaz de almacenar y distribuir y clasificar toda la información y permite que haya muchos usuarios interactuando a la vez. Tenéis otro ejemplo como la SBC TV, la página web de los Rolling Stones, la BBC América, el blog TechCrunch, incluso el corredor este Usain Bolt, ¿no? Siempre digo lo mismo, si es bueno para ellos, pues para nosotros también, ¿no? Recientemente se hizo un estudio por Ternorati sobre las plataformas de CMS, ¿vale? De lo que son los gestores de contenido. No solamente está WordPress, ¿no? Tenemos Drupal, MobileType, Blogger, Joomla, Zoom. Y según el estudio, pues vemos que de un 100% de usuarios de CMS, WordPress destaca con un 52%. O sea, eso nos da un dato importante, ¿no? Que, bueno, porque a la gente le gusta, es fácil de usar y por eso, pues, bueno, pues tiene la relevancia que tiene, ¿no? Así, un poquito más. ¿Qué podemos hacer con WordPress? Después de mi ponencia viene otra, que, bueno, que nos van a contar cuánto era. 101, 101 manera, ¿no? O mil una manera, ¿no? Pero las hay, ¿no? Pero, bueno, más o menos resumiendo lo que he ido diciendo ya, ¿no? Pues con WordPress podemos hacer páginas web, podemos hacer blog. Ojo que mucha gente lo identifica con blog. Blog, para mí, es una parte importante de WordPress, ¿no? Porque cuando tenemos una página web, tenemos que atraer visitantes, ¿no? Usuarios. Y, bueno, pues tenemos que posicionarnos en los buscadores, ¿no? Andy, que anda por ahí, va a dar una ponencia sobre esto un poco más profunda. Y, entonces, pues, bueno, el blog es importante porque ahí es donde nosotros vamos a ir generando el contenido, ¿no? Cuanto más contenido generemos y de calidad, mucho mejor. Por más grande se hace nuestra página web, más fácil es encontrarnos, ¿vale? Podemos hacer una comunidad online. Por ejemplo, tenemos un plugin que es BuddyPress. Y, bueno, Rocío nos va a dar también una ponencia sobre eso y será más fácil para ella haceros entender cómo funciona BuddyPress y las ventajas que tiene. Pero, bueno, prácticamente es eso. Podemos hacer una red social, una comunidad, tipo como las que hay ahora, participativas. Podemos crear, por ejemplo, un periódico online, colaborativo. Pongo colaborativo porque WordPress tiene unas herramientas que te permite crear usuarios con una serie de rangos o de permisos, ¿no? Suponeos que tenéis una página web y sois cinco personas las que vais a colaborar con los contenidos o vais a trabajar sobre la página web. Y no hace falta que sea ya el webmaster principal que esté ahí tiquitiquitiquití. Tú puedes estar en Pamplona, el otro puede estar en Barcelona, el otro aquí en Marbella. Y ellos, con sus permisos de usuario, acceden a WordPress, crean sus contenidos y se publican. Ya como decidan. Puede haber un moderador de esos, un administrador, que sea el que haga las revisiones y después publique, ¿no? Desde el último visto para publicar. Pero, bueno, la idea principal, aparte de cómo organizarlo, la idea principal es que es una herramienta colaborativa, ¿vale? Que no es solo para un solo usuario, pueden participar más. Podemos hacer web de cursos. Hay muchas empresas, Universidad de Alicante, por ejemplo, que tienen sus cursos y lo tienen todo basado en WordPress, ¿vale? Membresías, pues, por ejemplo, tú, también referente a cursos o contenidos que tú quieres vender, por ejemplo. Entonces, tú puedes ahí proteger ese contenido con un plugin de membresías, pues, van accediendo a secciones, a cursos. O sea, que tienen muchas posibilidades. Entonces, foros, galerías fotográficas, vídeos, prácticamente, podemos hacer lo que queramos. El otro día me presentaron una página web que era un vendedor de coches. Se dedicaba a vender coches, bueno, y lo había hecho tú, una distribución ahí, bueno, un buscador. Tú buscabas el coche por precio, por las inmobiliarias lo utilizan mucho, ¿sabes? Pueden buscar lo mismo por referencia, por precios, por zonas, ¿sabes? Es adaptable prácticamente a cualquier tipo de negocio. Y volvemos a lo mismo. Es muy fácil de usar y muy adictivo, ¿sabes? Porque en el momento, lo bueno que tiene WordPress es que en el momento que empezamos ya ahí a saber llevar la página web y hacer cositas y demás, nos sale el gusanillo de dentro y queremos aprender más, ¿no? Entonces, cuando empezamos a visitar, probamos un plugin, no sé qué, no sé cuánto, empezamos a participar y al final todo el mundo acaba siendo prácticamente casi un espectro en WordPress, ¿vale? Lo que digo siempre, el límite está en la imaginación. ¿Qué necesitamos para empezar a trabajar o para crear con WordPress? Básicamente hay dos versiones, ¿vale? Tenemos WordPress.com y WordPress.org. Ambas son gratuitas. Ambas tienen ventajas y ambas tienen inconvenientes. Ya va en función de cada uno lo que le vaya mejor. En la versión WordPress.com, nada más que vamos a WordPress.com, usuario y contraseña nos registramos, y en un minuto tenemos nuestra página web. A partir de ahí podemos cargar plantillas, empezar a escribir, papapapa, y ya estamos. ¿Vale? Cosas buenas que tiene. Pues bueno, WordPress se actualiza periódicamente. Pues en este caso, no te tienes que preocupar, lo actualizan ellos, los chicos de WordPress. Entonces, cosas que no podemos hacer. No podemos subir plugins. Eso es uno de los inconvenientes. No podemos editar el código. No podemos tocar la base de datos. No admite publicidad. Te pillan así poniendo cositas de publicidad. Bueno, a lo mejor te banean o te mandan un warning, un token. Podemos trabajar con un dominio propio, previo pago. Ellos mismos tienen varios proveedores que te lo entienden. Lo compras, se asocia al subdominio que ellos te dan. O podemos trabajar directamente con el subdominio que te da WordPress. Que puede ser, bueno, en este caso yo he puesto en mi web www.wordpress.com Pero bueno, ahí lo que es el subdominio, ahí cada uno pone lo que le interese. Puede ser su nombre o una palabra clave. La otra versión que tenemos es wordpress.org. También es gratuita. No la descargamos de wordpress.org. No la descargamos en nuestro ordenador. Pero para instalarla, para que funcione, pues bueno, necesitamos un nombre de dominio y un hosting. Un hosting es un alojamiento web. Hay muchas empresas de alojamiento web de hosting. Pero yo, como estoy con hotfusion.com, pues evidentemente yo recomiendo la mía. ¿Vale? Pero a ver, hay muchas. Nosotros estamos o intentamos estar especializados en hosting para WordPress. Damos soporte técnico. Tenemos un blog donde vamos publicando cosas diariamente. Hemos editado un libro también para empezar a trabajar con WordPress. Y bueno, pues interactuamos en redes sociales. A mí, personalmente, pues me entra mucha gente por Twitter, por Facebook. Y, oye, y tal, y Pedro, y esto, y qué plugin me recomiendas. Oye, y mira este error que me da, tal, tal. Bueno, yo siempre que está en mi mano, aunque no sea cliente, me da igual. O sea, me gusta compartir y me gusta echar una mano a los demás. Hay dos formas de instalarlo. Una es manualmente. Quizá la famosa instalación en cinco minutos. Pero bueno, a la hora de ser un poquito anóbales nos podemos perder. Tienes que subir los archivos por FTP, crear la base de datos, el usuario, la contraseña, dar permisos de usuario con la base de datos, editar el archivo WordPress.conf, meter los datos de la base de datos, y en un momento dado ahí nos atrancamos porque no tenemos experiencia. Pero bueno, cualquier empresa de hosting hoy en día tiene autoinstaladores, que se llaman, los hay varios, está fantástico, está muy bien, en un clic tú te lo instalas, te crea la base de datos, el usuario, los permisos, nada más que tienes que rellenar un formulario. O el que nosotros usamos, que es Softaculous, que aparte de WordPress, pues te permite instalarme de 200 aplicaciones en un solo clic y tiene una ventaja de que el sistema te envía los datos de la instalación a tu email, cuando hay una actualización del core de WordPress también te avisa, te permite entrar en el sistema, actualizarlo, y antes de actualizarlo hacen una copia de seguridad. Muy importante las copias de seguridad, no solo para WordPress, sino para todo. Yo las llamo Sumbackup. Porque realmente las copias de seguridad son las que nos salvan de los problemas habitualmente. Cosas buenas que tiene WordPress.org, o cosas malas, podríamos decir, pues bueno, las actualizaciones las tienes que hacer tú. La seguridad la tienes que llevar tú. Podemos usar plugin, no volverse loco con los plugins. Una cosa es que tú puedas tener un coche con muchos gestos y otra cosa es que lleves ahí una verbena. ¡Eh! ¡Bua! Estoy lleno de plugin. ¡Qué corte! No me quedan dos minutos. Podemos editar el código, podemos editar la base de datos, podemos insertar publicidad. Prácticamente somos libres. Podemos hacer lo que queramos. Recomendaciones para usuarios de WordPress. Seguridad y spam. Estamos hablando de WordPress.org, cuando estamos trabajando con nuestro propio hosting y estamos con nuestros plugins. Muy importante, muy importante las actualizaciones, ¿vale? Por seguridad es muy importante siempre tener actualizado nuestro WordPress a las últimas versiones. Es muy importante tener actualizado los plugins. En cuestiones de seguridad tenemos plugins, pues hay varios, hay Workfence, hay Bulletproof Security, Beta WordPress Security. Hay una gama amplia que nos ayuda y nos permite proteger nuestro WordPress, ¿vale? Contra el spam igual. Tú tienes un WordPress, abre los comentarios y empiezan a meterte ahí, pero trae ya por todas partes, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos plugins como Akismet o Antispam-B, que lo que nos ayudan es a parar ese spam, ¿vale? Y a mantener limpio y a quitarnos trabajo, porque si no utilizas ningún plugin y empiezas a tener visitas, es muy posible. Que un día te levantes y te encuentras ahí 1.500 spam metidos ahí en comentarios. Y venga, a borrar como un loco. Bueno, pues esto nos va a ayudar a mantenerlo limpio. No abuses de plugins, como he dicho. Una cosa es instalar plugins y tener la posibilidad de instalar plugins o no encontrarte un WordPress, como yo me he encontrado muchas veces, con 35 plugins. Oye, que mi web no va, pero ¿cómo va tu web? Si estás metiendo ahí una traya terrible, ¿no? Tenemos que ser selectivos, saber qué tipo de plugin, no repetir plugins, no puedes tener 40 plugins de Twitter, por ejemplo. Que hay mucha gente, no, el Twitter y no sé qué. Tenemos que ser selectivos, ¿vale? Porque nos interesa que nuestra página web vaya rapidita. Publicar con regularidad. Esto es importante, ¿vale? Aparte de la página corporativa, si tenemos nuestro blog o nuestro sistema de noticias, nosotros lo que vamos a intentar es ir generando contenidos de calidad, ¿vale? Pues para generar confianza y atraer usuarios a nosotros. Ten en cuenta que esto es algo muy lógico. Cuanto más grande es nuestra página web, más fácil es encontrarnos en los buscadores, ¿no? Entonces, es cuestión de volumen también. Pero más que volumen, calidad, ¿vale? Y ser regulares porque quien nos lee no le gusta esperar un mes para leer algo nuevo tuyo, ¿no? Si tú le vas generando contenidos habitualmente, pues estás ya enganchando a la gente a leer tus cosas. Bueno, que han publicado en el blog este, ¿no? Eso es muy importante, ¿vale? Adaptar los dispositivos móviles, ¿eh? Aquí como estamos todos, ahí en la calle, paso de cebra, vamos con nuestro móvil, chiquitiquití. Me queda una más, no te preocupes. Y bueno, hoy nos van a dar una ponencia sobre diseño responsive, que es para adaptarse a cualquier tipo de dispositivo. También hay muchos plugins. Rafa Poveda nos va a hablar de un plugin que es una de las partes mobile, ¿no? Para adaptarnos, que convierte nuestra página web o la adapta a dispositivos móviles. Viralizar en las redes sociales y otras plataformas, muy importante también. También con el plugin este que nos va a hablar Rafa, tiene una parte también que nos permite viralizar, enchufarnos con otras plataformas y con redes sociales. Y permite a tu visitante participar, ¿sabes? Con los comentarios o instalar un plugin de blog como BBPress, ¿sabes? Y muy importante disfrutar de WordPress, porque WordPress, yo os digo que os va a enganchar. Bueno, pues seguramente es una ponencia un poquito básica, más o menos contar un poquito la historia de WordPress, más o menos qué se puede hacer. Pues, bueno, habrá quedado muchas dudas, sobre todo para los que estáis empezando o los que no habéis empezado. Pues, bueno, pues a mí hace como más o menos un mes y pico se me ocurrió, como me hacían muchas preguntas, en el tema de soporte técnico en la empresa también me preguntaban mogollón, pues dije yo, pues, qué ganas tengo de que la gente sepa, ¿no? Y se me ocurrió escribir un libro. Y escribí un libro que se llama Casi todo lo que sé de WordPress. Son 200 páginas, descarga gratuita. Tenéis ahí el link donde lo podéis descargar. Este es mi blog, donde tenéis tutoriales, revisiones, consejos y andanzas nuestras por otros sitios de España donde hemos tenido la suerte y nos han invitado a dar más ponencias y demás. Y, bueno, es un curso prácticamente completo, de cero básico a intermedio, donde se hace un repaso de todas las herramientas de WordPress y cómo se utilizan. Y, bueno, pues, está escrito muy personalmente, muy coloquial. Entonces doy mi propia opinión o mi propia visión de WordPress, porque WordPress tiene una cosa, cada uno la ve y la interpreta, pues, como quiere. Se acabó. Y si queréis hacer una pregunta. Una preguntita solamente, no tenemos tiempo para más. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo creo que Pedro lo deja todo bastante claro, ¿verdad? Pues, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias.